El presidente Juan Manuel Santos visitó Sogamoso con el fin de entregar 1.500 resoluciones de formalización de propiedades rurales en falsa tradición. Esta entrega beneficiará a 3.000 familias campesinas de Santa Rosa de Viterbo, Moniquirá, Tuitama, Ramiriquí y Tunja. En Colombia hay 2.800.000 predios en falsa tradición, 85.000 de los cuales están en jurisdicción de Sogamoso, esto según las cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro. De la misma manera, el mandatario agradeció la emisión filatélica en homenaje a su padre Enrique Santos Castillo. Él fue periodista y abogado rosarista, fue jefe de redacción del periódico El Tiempo de 1941 a 1981 y su editor general entre 1981 y 2001. Asimismo, intervino activamente en la fundación del Círculo de Periodistas de Bogotá, febrero de 1946, del que fue su primer presidente. La emisión postal conmemorativa solicitada por el Círculo de Periodistas de Bogotá consta de más de 52.000 hojas bloque y circula desde el 17 de abril del año 2017 en 192 países. Así, Santos realizó su última visita a Sogamoso como mandatario de los colombianos.